¿En serio? ¿Ya hay técnico? ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ya hay técnico para la selección mexicana! ¡Ya tiene nuevo técnico! Y es Diego Martín Coca, bicampeón con Atlas Argentino. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Ahora sí? ¿Qué va a pasar con la selección mexicana? Lo mismo de siempre. Pero de esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, amigos. Aquí en Somos la Reta, su amigo Alexis Reggie les da la bienvenida. ¡Arrancamos ya! Hola, amigos de Somos la Reta. Buen sábado. Por la noche, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, no por la selección mexicana ni por el técnico. Eso a mí me da lo mismo y ustedes siempre lo han sabido. Pero, pues, les tengo que platicar que, tras la llegada de Diego Martín Coca, gran entrenador para mí, yo lo considero muy gran entrenador, le dio el bicampeonato al Atlas, un bicampeonato que venían peleando por él desde hace más de 70 años, que los zorros no eran campeones, Diego Coca los hizo campeones, posteriormente llega Tigres y ahora resulta que se convierte en el técnico de la selección mexicana. A partir de que termine el clausura 2023 con Tigres, él se incorpora al cuerpo técnico de la selección mexicana y va a empezar a dirigir esta aventura rumbo al Mundial del 2026. Cada vez que entra, esta es, ahora viene mi opinión, va, cada vez que entra un nuevo técnico a la selección mexicana, sobre todo la afición empieza a decir, ya las cosas van a cambiar, ya ahora sí vamos a ser campeones del mundo, y ahora van a llamar a los jugadores que deben de llamar, y resulta que pasan y pasan los años y todo se queda igual, o se vuelve peor como lo que pasó con la selección mexicana que quedaron esta vez eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo, con este señor Tata Martino. Saludos Tata. Y bueno, llega ahora otro técnico argentino, respetable, muy trabajador, mis respetos para Diego Martín Coca. Pero no se trata de esto, porque ¿quiénes son los que mueven la pelota dentro del campo? ¿Quiénes son los que, a fin de cuentas, toman la decisión final de ejecutar o no ejecutar un disparo a gol, un pase o un centro? Claro, son los futbolistas, e históricamente los futbolistas nos han demostrado cada Copa del Mundo o en torneos importantes, en fases definitivas, que no pueden, que no son capaces de dar ese paso de trascendencia que tanto está buscando el fútbol mexicano. Es por esa razón que yo creo, yo pienso, yo digo, yo afirmo con toda seguridad que las cosas van a seguir igual en la selección mexicana. A menos que aquí Diego Martín Coca llegue a poner un ambiente, un ambiente de trabajo en conjunto, un ambiente de limpieza que impere dentro del cuerpo interno de la selección mexicana y que esto haga, pues que las cosas comiencen a moverse poquito a poco, porque esto no es de la noche a la mañana, ya se los comentaba yo en un video anterior. Las cosas se dan poco a poco y que eso pueda conseguir Diego Martín Coca, pues esperemos que pueda suceder. La mejor de las suertes para él, pero el tema en este video, vuelvo a repetir, son los futbolistas. Si los futbolistas que sean o que sigan siendo para los que ya han formado parte del tri, convocados a partir de ahora de la gestión de Diego Coca, no tengan esa mentalidad de dar el siguiente paso, esa humildad para trabajar dentro del terreno de juego y es algo que hay que jugarle de igual a igual tanto a Alemania como a las Islas Caimán. No importa contra quién se enfrenten, tienen que jugar de igual forma y esto también es algo que luego creo que los futbolistas no lo comprenden. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con las convocatorias, va a ser muy interesante, pero muy interesante el cómo Diego Coca vaya haciendo estas convocatorias, ver en qué futbolistas confía, ver si se decanta por uno que otro naturalizado, estos caprichos que cada técnico tiene generación con generación, cada entrenador que va pasando por el banquillo del tri y veremos qué les depara a los futbolistas de la selección mexicana, los nuevos que lleguen a formar parte y los que ya han formado parte durante varios años, que algunos no merecen estar ahí, ¿vale? No lo merecen no porque me caigan mal, a mí no me caen ni bien ni mal, lo único que yo digo es que hagan bien su trabajo y ya, se acabó. Y hasta aquí le dejamos por esta semana, esta es mi opinión, no sé ustedes qué opinión tengan, ya saben que siempre tienen la libertad de comentarnos aquí abajo en nuestra cajita de respuestas, de comentarios, platicando siempre de lo mejor del mundo deportivo y por favor, mándenos estrellitas aquí en Facebook, ya saben que esto nos ayuda a nosotros para poderles seguir llevando el mejor contenido del mundo del deporte semana con semana, ¿sale? Yo me despido como cada sábado, como cada semana, esperándolos de nuevo para un siguiente video, contar con ustedes, su amigo Alexis Rech y les desea un gran fin de semana, cuídense mucho, abrazos, no de gol, abrazos nada más. Bye, bye, bye. Chau, chau.